Otra vez el extrañólogo César Villanueva, miren este mojón de dinosaurios de hace 20 millones de años, miren como este mojón tan grande, ese dinosaurio tenía que estar estreñido, no sé si comió piedra, pero este es bien grande, mira como la puntita dejó, eso para que tú veas, aquí en Puerto Rico, la isla de Tostormoro.